¡Suscríbete al canal! Donde se espera un buen ambiente en el Palacio de Deportes y donde se espera también que el equipo granadino no pierda el factor cancha venciendo los dos encuentros consecutivos que tiene el Palacio de Deportes de Granada. Vamos a estar en el entramiento de esta tarde con la nueva corporación Jorge Lafuente, el jugador venido de Huesca. Con él hemos estado hablando en la previa, ahí lo tienen, en la previa de ese encuentro. Poder disputar unos play-offs por un ascenso es una oportunidad muy bonita y la verdad que no me costó nada decidir. Me llamó Carliños, me comentó la opción y me he predispuesto y la verdad que todo muy bien y con muchas ganas de empezar a jugar ya. Yo vengo a ascender con el equipo que a Carliños le he subido todo el año y con sus altibajos ganando la copa muy bien y que se ha dado el factor cancha y a ver si lo aprovechamos y culminamos el objetivo. Bueno, la verdad que un grupo humano tanto de directiva y club muy bueno y jugadores con mucha calidad, mucha experiencia. Jugadores que conocen de sobre la categoría y que tienen muchos ganas en ella y que rápidamente a ver si me puedo acoplar rápidamente y puedo empezar a ayudar y aportar ya desde el minuto uno. El factor cancha puede ser una clave determinante que ganando todos los partidos en casa se ascendería y aquí se está mostrando todo el año muy fuerte y vamos a intentar afianzar ese factor cancha. Sí, es clave, es clave sobre todo los dos primeros partidos en casa, sernos fuertes, mantener la ventaja a campo y como Navarra salir a tope y no dejarle creerse al otro equipo que nos puede ganar aquí. Hay que hacer un fortín con toda la gente que está viniendo, que está apoyando. La verdad que es importantísimo e intentar sacar el primero. Sobre todo motivación, ánimos, la gente está con muchas ganas. No es nerviosismo, más que nada es ganas. Esa tensión previa al partido de comentar cosas del otro equipo, cómo estamos nosotros y sobre todo eso, animarnos y seguir motivándonos. Bueno, en cuanto al fútbol ya que luego el partido sirva de poco o nada, es verdad que hay algún asunto económico de por medio en cuanto a premio por clasificación a nivel de las percepciones televisivas. El Granada juega la última salida de la temporada de esta etapa de seis años en primera división en el Sadar frente al Atlético Osasuna. Vamos a ver cómo será ese partido, después de una semana absolutamente relajada y casi vacacional para los hombres de Tony Adams, que también está enormemente relajado. Así es que, mientras tanto eso es así, el club sigue llevando a cabo acciones benéficas como un acto que ha llevado a cabo René Crín, el Centro Gambista Esloveno, en la Ciudad de los Niños. Un acto también organizado por la Función de la Caixa y el Granada. Es bueno ir a los niños a mostrarles valores y eso es lo que ha hecho René Crín en las últimas horas. Bueno, además de eso hay que hablar de otro deporte, de, vamos a ver si no me equivoco, de el trail Villa de Montefrío, quinto circuito Diputación Provincial de Granada, la Copa Granadina de Carreras por Montaña 2017, que se llevó a cabo este pasado fin de semana, la cuarta prueba de este circuito Diputación de Granada, Copa Granadina de Carreras por Montaña 2017, que ha tenido lugar este pasado domingo en el municipio granadino de Montefrío. Ya ven ese castillo que identifica el bello pueblo de Montefrío. El cuarto trail Villa de Montefrío, cuarto circuito Diputación, Copa Granadina de Carreras por Montaña, que ha contado con la participación de cerca de 300 corredores. Una prueba que estuvo marcada por el espectacular, recorrido por el club Villa de Montefrío, muy técnico, y con tramos donde también se permitió a los participantes poner a prueba su velocidad. La carrera dispuso de tres modalidades, trail, mini trail y ruta de senderismo, que proporcionaron a los deportistas la posibilidad de disfrutar de unos parajes inigualables situados en uno de los más bellos entornos naturales de la provincia de Granada. En la categoría masculina, el campeón del trail fue Francisco José Trigo. En la categoría femenina, el primer puesto fue para Cristina Fernández Arrojo, ambos del club atletismo sesitano. Al acto de entrega de premio asistieron la alcaldesa Montefrío, María Remedios Gámez, el concejal de deportes, Juan Francisco Moreno y Antonio Cobo de la Delegación de Deportes de la Diputación. En la edición de este circuito, Diputación de Granada, Copa Granadina de Carreras por Montaña. Desde 2017 cuenta con 12 pruebas, cuatro de ellas ya realizadas. El primer trail Villa de Inayoz, en la próxima cita del circuito, que se disputará el próximo día 21 de mayo, organizado por el club atletismo Inayoz y su excelentísimo ayuntamiento. Bueno, además al hilo de la actualidad y de esa buena noticia que hemos tenido este fin de semana, pasado, después del partido contra Real Madrid, Granada, hizo debutada en la Liga, primeros minutos, nunca es tarde, si el motivo es bueno, al único jugador de Granada que ha militado y que ha jugado en el Granada en los últimos años. Se trata de Juanan entrena y entrena ha hablado algo. Vamos a ver lo que ha dicho. De pequeño sueñas con todo, sueñas con debutar, jugar en primera división, jugar contra los mejores y el sábado se dio, se dio este momento y fue increíble, la verdad. Bueno, la verdad que el momento era bastante difícil, pero por mi parte estaba muy feliz, estaba con muchas ganas de afrontarlo. La convocatoria contra el Real Madrid, eso fue todo un sueño, nunca, es que no podría haber salido mejor, la verdad. Y bueno, el debut fue con los pelos de punta, no sabía qué estaba pasando, toda la gente apoyándome, fue un momento increíble, yo creo que no hay palabras para describirlo. No me esperaba tanto apoyo, todo el campo lleno, 20.000 personas ahí gritando mi nombre, fue un momento que nunca voy a olvidar. Bueno, la sensación para mí fue muy bonita, fue lo que llevo luchando desde pequeño, que me convoquen con el primer equipo y para mí fue muy bonita. Lo que más me ha llegado fue el momento cuando terminó el partido y fui a abrazar a mis padres. Ese momento fue... no tengo palabras para describir ese momento, porque después de ese momento piensas en todo lo que hemos luchado, trabajado, tantos años fuera de casa luchando para este momento, fue muy emocionante. Bueno, ojalá no entrena, ojalá que tenga mucha suerte y la próxima temporada de segunda tenga muchos minutos con el Granada. Y hoy continuamos con él, antes de pasar a la tertulia, después de ella, vamos a continuar con ese ciclo de entrevistas de los portavozes municipales después del cambio de gobierno municipal hace un año, en estos días de todo ello, y hoy le toca el turno a la portavoz del Partido Popular, Rocío Díaz. Así que tras la tertulia estaremos con ella, con una interesante entrevista. Le invitamos a que la vean. Vamos a hacer una pausa, en un momento estamos con nuestros invitados y hablamos un poco de cómo viene el deporte de Granada hoy jueves. ¡Gracias! ¡Gracias!